hola y bienvenidos a otro jugando al call of duty black ops 2 y acá voy a hacer voy a hacer como no sé debo ser el único loco que va a hacer esto voy a tratar de pegar a tipos con las semtex y tratar de matarlos con semtex solo con semtex nada de cuchillo nada de de nada no sé es una estupidez pero vamos a ver que sale de acá solo semtex, solo semtex, bueno a ver, a ver, a ver, matar a todos con semtex a ver, me mando o no me mando, me mando, no me mando, tiro acá, pego a alguien, pego a alguien, pego a alguien, pego, te la pego, a ja ja, adhesivo necesito tu carroñero, no lo matas, como no me da carroñero perdón, perdón, lo maté con cuchillo porque necesito carroñero, si no, como querés que haga esto no, te quedo ahí, te morís, no, pero tarda 3 años en explotar esa mierda me tendría que haber puesto 2 granadas de de eso a ver, pego a alguien no pegan, carajo a alguien vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver hay nadie ¡ay! ¡Lanzo adhesiva! ¡Oh, en el pie! tomé, estoy muerto ¡Ah! ¡Hijo de puta la coña! pero se me escapó, no, 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 eso no puede ser estamos perdiendo esto, no puede ser oh, oh, estamos ganando ¡Lanzo adhesiva! le pego a alguien, entra alguien, no ¡ya, pero la concha de tu madre! a ver, a ver, a ver ¡Atención, UAV de respuesta enemigo en línea! ¡Adhesiva! ¡Mira, mira! ¡Nos hemos adelantado! viene alguien, viene alguien, viene alguien, viene alguien no, viene nadie, pero si, me pareció ver alguien ¡Ey, ey! eso era mío ¡Ah, acá, acá, acá! ¡Te lo comés, te lo comés, te lo comés, te lo comés! ¡Te lo comés, hijo! ¡Te lo comés, la concha de tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja! regresivo el tío ¡Hemos tomado el control! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Aaah! ¡Que gana, ven! ¡Se lo comés, se lo comés! ¡No se lo comés, se lo comés! ¡No se lo comés nadie, eso! ¡Soy un... ¡Soy un... ¡Soy un... ¡Soy un... Pero ahora de He-Hacket... ¡Ya lo tengo! A ver... por acá... ¡Jajajajajaja! ¿Varás solo con Sentex? Pero bueno... no tengo suficiente Sentex como para todos Necesito también... pero creo que lo mato con... Si lo mato con... Si lo mato con granada... Oh maté a alguien... Qué veroso ¿Cómo? ¿Qué decía? Ya me olvidé... Estoy medio pelotudo... Oh pero estaba conmocionado. UAB, pero que groso. Oh pero que groso. Lo mato. Oh pero que groso. Me llevo a sacar todas las rachas pero soy un tipo muy groso. Pero no tengo cosas. No, me morí, me morí. Corre, corre, corre. No, pero sos tarado, ¿no? Hey, ¿de dónde salió este tipo? ¿De dónde salió ese tipo? Nada, ahí arriba, hijo de puta. A ver... No hay nadie por ahí. No hay nadie. Acá, acá agarro esto. Me lo llevo. Me lo llevo. Pará mi casa. No hace buena el chico. A ver, nadie. Conmocionadora. ¡Daaah! Concha de madre. Bueno, esto va a ser cuchillo sin centex, nada más. Pero más centex que otra cosa. Conmocionadora. Lanzo adhesiva. Oh, concha de la lora. Corre, corre. Un solo tirador. Ah, ¿dónde la tiro? La tiro yo, mira. Estoy mismo pelotudo. ¡Daaah! ¡Puta que te parió, blu! Estoy puteando, pero a no más poder. Atención, UAV de respuesta enemigo en línea. Mata a alguien. No mato un carajo. Oh. Mato, 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 mato. Oh, oh. Ya no vamos en cabeza. Oh. Oh. Lanzo adhesiva. ¡Se murió! ¡Suy que deroso! Ay, eh, eh, ¿dónde está? Conmigo. Oh, pero que deroso. Hemos tomado el control. Conmocionadora. Oh, pero caché a alguien. Estamos perdiendo. Ah, no, me tiré a una. No, pero... Ah, lo que va viene. En serio, todo el tipo ahí no lo vi. Me semtearon. Oh, perdimos. A ver, fucking kill me, bitch. Bueno, espero que les haya gustado esta locura que hice. Aunque maté bastante. No sé cuánto habré matado. Cuatro o cinco habré matado con... Con la centex. No. Pero bueno, es difícil agarrar a un tipo y pegarle con una centex. Pero bueno, gracias por haber visto y espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.